Vamos a ver cuál es el proyecto de nuestra primera semana del curso de Scratch en el Colegio Gutenberg-Schul. Después de que ustedes sigan los videos podrán tener un proyecto igual o mucho mejor al que les voy a presentar. Este es el resultado de nuestro primer proyecto. ¡Gracias! 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 al final de esta primera semana este es su resultado del trabajo espero que lo vayan mejorando les invito a continuar con el primer video